que tal banda del gta como están bienvenidos una vez más a su canal bueno pues estamos haciendo el unboxing del xbox one gta 5 como vieron ahí tenemos el código para el millón de dólares que nos da el juego aquí tenemos el manual y bueno ya como todos conocen el mapa que ya es bien conocido por todos por todos aquí verdad entonces este bueno pues este no trae nada en especial nada más que el puro código y bueno aquí estamos viendo el disco que el disco cambia la portada ahí ustedes están viendo y bueno pues este la verdad es que ya estoy muy emocionado por ponerlo y bueno pues vamos a vamos a comenzar ya una vez que metemos el juego bueno podemos ver que las gráficas son infinitamente mejores la verdad es que se sacó un 10 rockstar con esto aquí podemos ver obviamente que metemos el juego y volvemos a iniciar la nueva campaña y aquí podemos ver la tan esperada cámara en primera persona que la verdad es una pasada la neta está súper súper chida la cámara en primera persona la verdad que el detalle del juego es padrísimo los cambios que tiene son muy buenos aquí podemos ver el mapa que cambia totalmente el mapa la definición del juego es otra cosa banda la verdad es que es está súper el juego a mí a mí me tiene súper emocionado la verdad es que ya 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 muero por jugarlo online ustedes ya van a ver este vídeo ya grabado obviamente ya tengo algunas cosas grabadas por ahí para que ustedes las puedan ver y bueno aquí estamos viendo ya la cámara en primera persona cómo es que se maneja la verdad es que la sensación está muy chida es es otra cosa y bueno vamos a pasar a lo que a lo que nos interesa no que es realmente que este es este todo nos preguntamos cómo como este cómo pasamos nuestros nuestros personajes nuestro avance hacia hacia el xbox one algunos ya ya lo saben digo la verdad es que tiene dos días que sale el juego pero bueno es este les quise traer el vídeo para que ustedes lo vieran si ustedes alcanzan a ver en la en la pantalla del lado izquierdo el mapa es como un tipo gps este los que han manejado gps sabrán a lo que me refiero y bueno pues ya ya entrados en el juego esta es la primera misión de franken y aquí vamos a disfrutar lo que es la cámara en primera persona que la verdad dijo levanda está súper chidísima la verdad es que no me imagino el desmadre que se va a hacer todos jugando en en cámara en primera persona en carreras otra se ve que esto va a estar del 1 y no me imagino los los dlc es que vayan saliendo la verdad es que se los recomiendo mucho banda la verdad hagan un esfuerzo traten de 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 hacer todo lo posible por conseguir el juego y vean aquí aquí en la en el juego vean como ahorita este es un poco difícil maniobrarlo en lo que uno se acostumbra a la cámara y vean aquí cuando choca como pega en el en el volante una cosa interesante que trae el juego es de que dentro del juego si uno viene manejando y le empiezan a disparar y uno presiona a se puede agachar y esquivar las balas aquí venimos a lo importante nos vamos a gta online y vamos a transferir personajes y nos va a salir esto aquí le tenemos que dar que hemos leído los términos y condiciones lo vamos a seleccionar y le vamos a presionar a inmediatamente este nos va a decir que nos tenemos que esperar para jugar en lo que se transfieren todos los datos para poder entrar al online y aquí van a empieza lo padre vean el detalle del agua la verdad es que está de lujo banda la verdad es que es 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 impresionante cómo están los gráficos la verdad es que yo no esperaba menos vean como en la playera de franklin como se alcanza a ver mojada la verdad es que los efectos están súper chidos la definición es es de lo mejor que puede haber la verdad es que yo estoy 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 muy muy emocionado con este juego digo ya ya lo hemos jugado pero la verdad es que esta sensación de más realismo la verdad es que pega mucho pega mucho y bueno aquí este vamos a agarrar la lancha y van a ver el detalle banda vean la pintura de la lancha como se alcanza a ver muchísimo más de riesgo no es que de verdad banda los detalles son súper buenos súper pero súper buenos y también les voy a dejar la ubicación de la de la lancha para que consiguen el tanque de oxígeno para aquellos que me preguntan que quieren que quieren este que como este pueden explorar para verlas las ballenas y eso y bueno algunos ya saben la ubicación pero bueno se las quise dejar para que los que aquellos que no sepan sepan dónde está esta lancha y puedan y puedan empezar a explorar y empezar a ver los animales que hay en el mar eso es un especial que les voy a traer después pero bueno esta es la ubicación de la lancha y este automáticamente en el momento que ustedes se suben este manejan lancha y se bajan ya les pone el tanque de oxígeno miren aquí vamos a avanzar y en el momento que nos tiramos de la lancha ahí aparece mucha con el tanque de oxígeno y ya podemos explorar banda todo lo que ustedes quieran podemos empezar a ver todos los detalles que tienen hay muchos animales a este poco a poquito les voy a ir trayendo todo esto pero bueno banda muchísimas gracias por verme suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima